Música María y José gozaron a lo grande el último fin de semana. Ahora necesitan despertar para los retos que la semana se los presenta naturalmente. Si el despertador no los hace despertar, los despierto yo. A ver... No creo que el primer reto ya está perdido. ¿Y cuál era despertarse puntual? José, nuestra vida parece una película, ¿verdad? Sí, ¿y cuál sería el estilo? Un drama financiero, por supuesto. Y ojalá después que paguemos todas estas cuentas, vuelva a ser una comedia romántica, cariño. Quizás logremos liquidar todas esas deudas que hemos hecho para la fiesta de la boda de una sola vez. Un mensaje de mi banco, quizás sea una buena noticia. Ojalá, cariño, ojalá. Fui premiado en el sorteo de un título de capitalización en el que ahorro hace dos años. Mi gerente dice que el valor ya está disponible en la cuenta. El primer gran reto del día vencido, ¿verdad? Sí, y ahora pasemos a nuestra película romántica. Ojalá sea siempre así, que siempre consigamos vencer los retos que la vida se nos presenta. Sí, pero sabemos que hay muchos retos a superar. Nos movemos por los retos que nos presenta la vida, ¿verdad? ¿Qué retos aún está delante de ti? Ojalá superes a cada uno de ellos.